Las clases de música y canto podrían regresar a los salones de clase. En el Senado se tramita una iniciativa para incentivar la enseñanza de los ritmos colombianos y crear nuevas plazas de trabajo para miles de maestros de música. Con esta nota llena de optimismo los invitamos a nuestra emisión de la próxima semana. ¿Nos vemos? Claro que sí, nos vemos. Sonidos, melodías y canciones del folclor colombiano se escucharán en las aulas de instituciones educativas en los niveles de preescolar y primaria con el proyecto presentado por la senadora Nadia Blen. La inclusión de la Cátedra de Música, que sería obligatoria en la educación básica, ayudaría al fomento de la disciplina por ser considerada en la pedagogía como una gran herramienta lúdica. Hoy en día Colombia es reconocida a nivel mundial por sus deportistas, por nuestra selección, pero también es conocida por su gran talento musical. Y lastimosamente hoy en día en Colombia no contamos con esas herramientas, por eso presentamos esta iniciativa que busca que en Colombia se consagre la Cátedra de Música. Este proyecto de ley pretende reconocer la música como instrumento de transformación social, bajar los índices de violencia y brindar nuevas oportunidades y ofertas laborales para los más de 4.000 artistas y docentes que se gradúan anualmente en el país. Es una gran oportunidad de darle trabajo a muchas personas que, como yo, han estudiado música a nivel profesional en universidades dentro de Colombia y fuera de Colombia. Abrir estos nuevos empleos, pues lo que va a generar es más estabilidad en los músicos y al haber más estabilidad va a aportar mucho más al proceso creativo de los artistas.